El sistema de transporte de Palmira generará cambios importantes para la ciudad, por ello ya se está en la etapa de prueba y se espera su implementación en el año 2014. Son 24 rutas, como de 13 que hay actualmente pasamos a 24 rutas, pero el proyecto se pretende implementar en tres etapas, tres fases. La primera fase va a tener un periodo de maduración de inicio a fin de más o menos nueve meses, pero vamos a anticipar parte de la segunda etapa, que esa es una novedad de unos cambios que les he solicitado a los consultores para poder darle cobertura casi al 100% de la ciudad. Pero esta vez, actualmente, el sistema con las tres empresas solamente cubre el 40%, con lo que arranquemos vamos a tener una cobertura del 80%. Estos vehículos tienen especificaciones importantes en el ámbito ambiental, en sostenibilidad, economía y beneficios. Digamos condiciones ambientales, que sea amigable con el medio ambiente, especificaciones como este que tenemos aquí, que es operado a gas, entonces tiene el mínimo nivel de contaminantes, eso es importante para la ciudad. Segundo, que sea un vehículo moderno, son vehículos ya electrónicos, que cuenten con toda la tecnología de recaudo. Entonces, estos vehículos van a venir incorporados con un sistema de conteo de pasajeros, unos validadores, para pagar con tarjeta, una tarjeta única. Esa tarjeta no solamente sirve para pagar el bus, esa tarjeta tiene una característica y es que va a servir para que puedas recargar tu celular, para que puedas pagar los servicios públicos, para que puedas pagar el supermercado. O sea, es una tarjeta débito que sirve para pagar en el transporte. Entonces, eso hace una gran diferencia. El sistema que lleva el nombre de Tupal tendrá tres etapas que ya entró en marcha su primera edición.